Por cierto que de la directiva el único que dio la cara, y tengo que elogiarlo porque fue el único que se atrevió, fue Emilio Butragueño, que lógicamente como representante o director de relaciones institucionales y tal, pues obviamente tenía que dar la cara, si es que no había otra. Pero que podían haber dado, también se podía haber hecho el orejas y decir, vale, vale, que te pides. Pero no, al final, pues lo estoy buscando por aquí, Butragueño dio la cara, apareció, comentó y bueno, pues dijo que estamos muy tristes, ¿vale? Que es una noche muy triste, y sobre todo dijo que, claro, cuando tú no transformas todas las que tienes, y lógicamente lo dejó caer como diciendo, en mi opinión dio un poco un palo, ¿vale? Fue en cierto modo un mensajito, como para decir, claro, cuando tú no transformas, pues al final te pasan este tipo de cosas, te pasan este tipo de cosas, ¿cuáles son? Pues evidentemente que al final terminas perdiendo, y más con un equipo contra el FC Barcelona, ¿vale? Es que efectivamente así es, bueno, aquí tenéis la cara de Butragueño con el titular, que efectivamente estamos tristes y tal, pero claro, es que no has demostrado ser lo que tienes que ser, que es un jugador del Real Madrid, ni uno, ni once, ni por supuesto el técnico, que tampoco estaba por allí ni se le esperaba, y al final cuando Butragueño ya te está diciendo esto, es que todo esto viene de la directiva, y él conocerá sensaciones, y sabrá lo que se ha movido, y sabrá lo que se ha comentado, y veremos a ver qué pasa en la reunión de mañana, que es donde lógicamente se tienen que batir el cobre para ver qué hacen, porque es que ya no es que fiches o no fiches, es que habrá que jugar a algo, habrá que jugar a algo, habrá que ponerlo sobre la mesa, habrá que decirle a Ancelotti, oye, pero dinos a qué estás jugando, dinos qué estás haciendo, dinos qué es lo que buscas, pero claro, luego llegaremos, ganaremos tirando de épica y ya hay todo muy bien. No todo muy bien, no, coño, es que estos problemas son la verdad, estos problemas son los que te están dando señales desde hace mucho tiempo de que las cosas van mal, o sea, van mal, y que no te puedes dormir en los laureles, pero al final, bueno, pues tenemos que comernoslo así, es lo que hay, y yo no sé si el Madrid hará o no hará, pero desde luego si hay algo lo comentaremos, por supuesto, pero el Madrid tiene que tomar una solución y una determinación de algún tipo, es que lo que hemos visto, o sea, es una auténtica vergüenza, es una auténtica vergüenza.